Ahí tenemos al huracán Bode, esta mañana alcanzó la categoría 4, vientos de 215 kilómetros por hora, ha perdido intensidad ya, categoría 3, 205 sus vientos máximos, 250 sus rachas, a 525 kilómetros al sur sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, se mueve al noroeste a 9 kilómetros por hora, sus bandas externas generan lluvias importantes en Colima, en Nayarit, en Jalisco, y lo que le decía oleaje elevado, rápidamente pierde fuerza, encuentra condiciones totalmente desfavorables para que se mantenga fuerte, se debilita en las próximas horas, incluso mañana ya puede ser huracán categoría 1 o tormenta tropical, tocando tierra entre jueves y viernes en el área de Los Cabos, avanza por La Paz y seguirá moviéndose hacia el norte, generando mucha lluvia en la península, en Sonora y Chihuahua, pero ya como depresión tropical o simples remanentes. Ahí vemos a Bot, segundo huracán mayor de la temporada. La onda tropical número 2 avanza por el sureste de nuestro país, en las costas del Pacífico, y esta zona inestable, un disturbio en el mar Caribe, no ha podido organizarse. El Centro Nacional de Huracanes estima a bajo potencial para convertirse en ciclón, tanto en dos como en cinco días, pero toda esa humedad se irá moviendo hacia el noroeste, a la península de Yucatán y de ahí al Golfo de México. Le anticipo, no se espera que se organice nada, ni una perturbación más fuerte o un ciclón, mucho menos, al menos lo que estiman los modelos de pronóstico, pero invariablemente toda esa humedad va a ir ingresando a Tamaulipas y Nuevo León hacia finales de esta semana, incrementando el potencial de lluvias, muy pendientes al pronóstico.